Quizá lo más interesante es hacer pan de leña o pizza a la leña. Pero también se pueden hacer los pide turcos, por ejemplo, que es un tipo de pizza que haremos. Se puede ahumar en frío, que es una pasada. Y voy a comprobar para que circule el aire todo lo que... ¡Uh, qué calentito sale de aquí! ¡Cuidado! Bien, iremos viendo cómo sube la temperatura y pondremos nuestro tronquito en pocos minutos. Aquí tenemos nuestro horno arrancando y huele a leña. Y no digo más. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Hoy se une a la familia del Camino del Fuego un nuevo integrante. El horno Marcel de Louis Tellier. Un horno portátil de leña, que ya visteis que conocí en ambiente, que os dejo aquí un enlacito. Y que va a hacer las delicias. Entonces, vosotros no pongáis celosos que seguís siendo mi ojito derecho y mi ojito izquierdo. Pero de vez en cuando hay que hacer cosas distintas. Es un horno de leña, mirad, como viene muy bien empaquetado. 37 quilazos o 38 de caja. Mejor pedir ayuda. O sea, yo lo voy a hacer solo, porque soy un bruto. Pero realmente mi consejo es que... Y bueno, perdona, no solo el mío. Que aquí lo pone, ¿eh? Que entre dos o tres personas. Mirad, viene perfectamente empaquetado. Viene prácticamente listo para usar. También os lo diré. Sobre todo si no hay un perro en medio. Protegido. Apartamos la... Mirad, qué preciosidad. Lo hay en tres colores. Este es el negro. Creo que lo hay en verde y lo hay en un tipo de rojo. De momento arrancamos con este. Trae un asa de transporte. Aunque ya explica que es importante no cargar con el asa todo el peso cuando lo estás llevando. Si lleva la caja de combustión y la piedra. Porque pesan un trullo. De momento yo voy a intentarlo. Voy a ver mi espacio vital. Porque para esto hay una oportunidad. No hagáis esto solos. Híjole. La madre que me parió. Pues pesa el bicho, ¿eh? Pesa, pesa. Se me ha abierto hasta la puerta de la emoción al tirar. Bueno, lo más importante. Lo primero que hay que hacer es abrirle las patas. Tiene tres. Por eso os dicen que os ayuden mejor. Una aquí. Otra aquí. ¿Podría funcionar con las patas plegadas? Pues probablemente. Pero nos daría mucho calor a nuestra mesa. Con lo cual es más recomendable esto. Bueno, os voy a contar un poco los principios del funcionamiento de este horno, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos es aquí detrás lo que es la caja de combustión. Que por cierto, la voy a sacar para que la veáis. Esta caja de combustión se compone de varias piezas. Bueno, aquí viene esta parte que es para la chimenea, para tapar la chimenea. Vienen estos tapones que son los tiradores para poder abrir los distintos tal. Y a partir de aquí no viene nada más. Viene solo, mira. Esta rejilla que es la que va a ir absorbiendo el carbón. Y tiene estos huecos de aquí para poder meter, pasar el humo. Porque tiene un pasador, ¿de acuerdo? Tiene esta pieza que pesa un trillo para aguantar el calor. Que es por la que van a pasar por estos agujeros de aquí el aire. Y le quitamos ya esta fundita de plástico para poderlo utilizar y estrenar. Y enseñaros una de las cosas más interesantes. Mirad, lo más interesante de esto. Tenéis aquí el distribuidor del aire. Pasos de aire de aquí, que coinciden con los de aquí. Y ahora lo encajamos aquí. Esta es una de las partes más importantes. Aquí tenemos el control de paso de aire, que es lo que nos va a permitir gestionar la temperatura y la velocidad. Si os fijáis, abres o cierras estas rejillas. Y con esta caja de carbón o de quemar, porque aquí va leña o carbón, que es otra ventaja. Que encajamos aquí detrás. Ya tenemos la mitad del horno. Súper importante que la caja, antes de empezar a encender fuego, no se salga. Si no es que está bien mal metida. El fuego se prende aquí, el aire circula por aquí y saldrá por esta chimenea de aquí. Esta chimenea de aquí, que ahora mismo viene aquí dentro. Vamos a mirar aquí. Mirad qué gozada. Viene todo. Súper bien preparado, súper bien envuelto, súper sencillo. Esta es la chimenea. Pues aquí tenemos la chimenea que irá encajada. Aquí arriba. Chucu, 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 chucu. Aseguradas de encajarla bien. Bueno, ahora mismo importa poco porque la tengo que volver a sacar. Porque viene esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí es la parte importante para que el humo vaya por donde tiene que ir. Ponemos los dos tornillitos. Tanque. Aquí. Y... Casi tiramos la chimenea. Lo normal que solo hay que hacer esto una vez en la vida. En teoría. Tornillo 1. A ver, Jonathan. Ya tenemos esto aquí. Ahora tengo aquí las tuercas. Y perdemos una por abajo. ¡Hala! Más lejos no se podía haber ido la jodida. Bien, ya tenemos esto puesto. Así que ahora va para aquí arriba. Cuidado que no os pase lo que a mí que se me ha escapado una tuerca. Encajamos la chimenea. Y el tiro tenéis que procurar, por ejemplo, si tenéis un toldo como yo tengo aquí arriba, hay que tener cuidado porque esto al final es humo muy caliente. Y por tanto, como me dijo Juan Manuel Benayas el día que vino a ver esto, fue enfócalo hacia afuera y no lo pegues mucho. El horno lo echaremos más para acá, pero tal. Bien. Otro detalle importante. Saco otra vez la caja de combustión por dos razones. Ahora toca poner los pomos. Aquí vienen tres. El más largo es el de la caja de combustión. ¿De acuerdo? Con lo cual, ponemos el largo aquí y os enseño un detalle que menos mal que lo hemos mirado antes porque yo he estado luchando con la piedra para sacarla por delante y resulta que no, que se saca por detrás. Mirad, la piedra del horno Marcel está justo aquí. Mirad qué maravilla de piedra. ¿De acuerdo? Cordierita, buena calidad. Un detalle muy interesante de aquí es que aquí dentro hay un tope. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos una piececita puesta para que la piedra no se pueda ir para atrás. Ahora que la tenemos abierta, la metemos y ya tenemos nuestro horno prácticamente listo. Ahora sí puedo explicaros. Por aquí entra el humo, la leña, por aquí sube, hasta aquí y sube hacia arriba. ¿De acuerdo? Ponemos la caja de combustión en su sitio. Lo que os dije antes, aseguraros de que no se puede caer. Y lo único que me queda es quedarme poniendo estos tapones y os cuento para qué sirve el tirador delantero. Bien. Esta es la pieza exclusiva de Marcel que tienen patentada. Con esto de aquí tú tiras y cierras el tiro. Por tanto, bajas la temperatura del horno y el ahumado o abres y ganas temperatura. Esto parece una tontería, pero es la diferencia entre poder trabajar bien con el horno y disfrutarlo o no. El horno tiene aquí delante, como veréis, un termómetro. Eso sí, a mí me han recomendado que utilice uno láser porque una cosa es lo que marca aquí y otra cosa muy diferente es lo que puede marcar aquí dentro. Puede llegar a 500 grados con ese poquito de leña. Y las dos piezas que me han mandado aparte, que muchas veces está en promoción de que te las regalen, son esta pala para meter las pizzas. Y esto, que muchos me diréis, ah, sí, lo conozco. Yo no lo sabía que existía, es cosa de ser ciego. Esto es una pala de maestro pizzero. Metes así y vas haciendo este giro para que la pizza vaya dando la vuelta sobre sí misma dentro del horno y, por tanto, no se nos queme por el fondo porque va a ganar más temperatura. En el horno Marcel se pueden hacer un montón de cosas, no solo panes y pizzas. Obviamente, quizá lo más interesante es hacer pan de leña o pizza a la leña, pero también se pueden hacer los pide turcos, por ejemplo, que es un tipo de pizza que haremos. Se puede ahumar en frío, que es una pasada. Y voy a comprobar, porque me he traído esto, a ver si cabe o no cabe, porque yo creo que sí, sí. Y vamos a verlo, porque va a ir justo, justo, cabe perfectamente una fuente de alfarería marisol, con lo cual aquí imaginaros un cuarto de lechazo hecho aquí. Pescados, carnes, no os creáis, no limitéis vuestra imaginación, seguidnos en el camino del fuego, pero no os vayáis todavía. Darle me gusta, suscribiros al canal, que ahora vamos a encender el juguetito. Si queréis compraros un horno Marcel, cuesta menos de 1.000 euros y viene con promociones, como muchas veces con las palas de emplatado, con un termómetro láser, etc. Os dejaré abajo un enlace web y un código para que además lo podáis conseguir con un descuento, si os gusta, con el camino del fuego. Para encender el horno Marcel vais a necesitar un encendedor. Yo utilizo estos que son de la carbonería, que son de paja y cera, que para mí me parecen los mejores. Nunca utilicéis los que son de petróleo o derivados, porque os van a dar aroma a vuestro horno, que es lo último que queréis. Abrimos la caja de combustión, ponemos aquí el encendedor y tenemos un poquito de sarmiento de la carbonería, que nos va a ayudar a arrancar rápido y fuerte para luego poner nuestro tronco. Así que, señoras y señores, redoble de tambores, porque vamos a prender por primera vez nuestro horno. Marcel, si el ciego es capaz de acercar la cerilla. Encendido nuestro horno. Marcel, importantes tres detalles. Cerramos aquí y ahora venimos aquí y tenemos que empujar nuestros tiradores. ¿Para qué? Para que circule el aire todo lo que... ¡Uh, qué calentito sale de aquí! ¡Cuidado! Bien. Iremos viendo cómo sube la temperatura y pondremos nuestro tronquito en pocos minutos. Aquí tenemos nuestro horno arrancando y huele a leña. No digo más. A ver, es la primera vez que lo hago, así que con mucho cuidado porque no sé cuánta llama me va a dejar ahí. ¿Veis? Se aguanta solo. Importante. Y Jonathan, que no ve, ataca por aquí, por el lado. ¿Hay llama fuerte o no? A ver, jodido. Jodido, tronco. Que antes entraste. Ahí. Es que le tengo más miedo con nublado que fuego. El camino del fuego. Aprender. Por cierto, importante porque es una cosa que me ha contado Juan Manuel Benayas y lo tengo muy en consideración. Este tipo de leñas, obviamente, también aportan sabor. Nunca pino. El pino tiene resina. Es tóxico. Naranjo, manzano, encina, que es el más habitual. Roble, que es maravilloso. Que usaré también unas piezas de roble de un fabricante de barricas que me mandó unas muestras que pueden darle un aroma a las pizzas y a los panes. Alucinantes, pero nunca bajo ningún concepto. Pino, por ejemplo. También podríamos haber puesto carbón. Pero en este caso, para estrenar, hemos decidido... Ostras, me acabo de dar cuenta de una cosa. Mírame. Aquí no quema. Está súper bien aislado. Aquí está calentito, pero no quema. Aquí debajo tampoco quema. Pero cuidado, porque antes he tocado y aquí ni siquiera me atrevo. La chimenea quema mucho. Así que mucho cuidado con la chimenea. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Darle me gusta. Suscribiros al canal si no os habéis suscrito. Y dejarme en vuestros comentarios. ¿Cuánto cuesta el horno, Marcel? Menos de mil euros. Y además os dejaré en la descripción un enlace y un código por si queréis comprar uno que os salga un poquito más barato. Atentos a las recetas que se vienen y nos vemos en el próximo cocinado. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.